Te mira y te dice, yo no entiendo mucho qué está pasando con esto de Facebook, porque claro, ella se abrió Facebook y puso, hola, no sé muy bien cómo funciona esto. ¿Me vas a acordar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el último, iba a decir monólogo porque prácticamente fue eso, la última intervención que tuvo Obama en esa escena con los periodistas, con los corresponsales de la Casa Blanca? Sí. Que terminó siendo la de Kobe Bryant, que dijo Obama out y tiró el micrófono. Sí. Claro, estaba todo metido por la campaña y en un momento jodía con Hillary Clinton, hablando en redes sociales, que decía, es como esa tía. Claro. No entiendo muy bien esto, a ver si me dan una mano. No, yo ni siquiera me meto porque ya estuvimos en justicia como en el 2009, o sea que hace mucho de esto, una charla sobre Facebook y yo había dado mi definición que ahora tampoco sé si... No sé qué definición diste. En aquel momento, yo no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero medio era que la gente lo utilizaba más para levantar. Claro. Ahora para levantar hay otras cosas. Ahora está Tinder. Claro, hay otras cosas un poquito más directas y me parece que quedó una población como más mayor, ¿no? Donde comparte cosas con otras que no están quizás en el mismo país. Bueno, hay muchos análisis que van en ese sentido, digamos, con Facebook, de que 2x3 salen, bueno, estadísticas donde dice que se le están muriendo los usuarios. A ver, ¿quién tiene Facebook acá? ¿Vos tenés pero no lo usás? No tenés directamente. No, hay uno falso que no soy yo. Perfecto. Sí, así que por las dudas. No se preocupó de denunciarlo. ¿Tenés un Facebook falso? Hay un Facebook falso, creo, sí. O había, no sé si sigue habiendo. Pero una vez mi hermana me dijo, ¿tenés Facebook? No. ¿Se llama como yo? Sí, está tu foto. Bueno, pero no soy yo. Ahí está tu foto, tal vez. O sea que es como, eso es un delito, digamos, lo podrías denunciar perfectamente. Pero en este momento Facebook creo que tiene problemas mayores que los robos de identidades. Sato, ¿vos tenés Facebook? Tengo. ¿Lo usás habitualmente? No. ¿Ponés fotos de gatitos y eso? No, no, generalmente no. Antes lo usaba mucho para promocionar la banda, pero ahora... ¿Promocionar la banda? No, no, no es entre comillas. Sí, sí, sí. ¿Y promocionaste mucho la banda? Es literal. Y sí, bastante, bastante. Cada vez que tocábamos y tal. Claro, cuando querías tocar, promocionabas la banda. Sí, obvio, pero no sé por qué le decís raro. No, 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 te entendí. Facebook tiene esa herramienta del evento, de crear el evento, que es una de sus cosas positivas, creo yo. No, ya hace mucho que... O sea, no uso. Llegué a tener dos cuentas y me di cuenta el otro día que las tenía activadas por Harut, que me había pedido para agregarme a Facebook, agregarme a Facebook. Y dije, pero no lo uso. Y bueno, habilité mi Facebook para aceptarlo, para que no piense que no quería aceptarlo. Y después cerrar todo. Y después cerré todo. Y este está... Sí, que no es fácil cerrar, porque queda ahí como una huella, desactivás en realidad. Claro, desactivás, pero no eliminás. Ahora vi un artículo que, como no suelo leer el titular, no sé qué tan cierto es, que te explica cómo eliminar. Sí. Pero siempre sé qué queda en algún lugar. Sí. A mí me queda una cosa también, que tengo fotos que no tengo en otro lado también en Facebook. Ah, bandido. Es como un pendrive. No hay dónde guardarlas. Es como un pendrive. No hay dónde guardarlas. Pícaro. Es como no hay dónde guardarlas. Claro, a mí hay gente que me dice lo mismo. Sigo teniendo Facebook porque tengo fotos ahí que no tengo en ningún lugar. Esas fotos vos no las podés guardar y cerrando cuentas. Si puedes guardar, sí, pero son muchas. Es un trabajo. Guardar una por una en algún lugar. No te puedo hablar porque en el look que tenés hoy, así tan serio. Estoy hablando bien, claro. Vos tenés o no tenés? Sí, yo tengo Facebook y... ¿Y lo usás? En realidad lo tengo que usar por motivos profesionales. Bueno, yo lo mantuve por motivos profesionales y en un momento dije, ¿qué más importante? Bueno, no, sí, depende. Y entonces te creás un Facebook para usarlo profesionalmente, donde no ponés nada personal capaz y el tuyo te lo eliminás. Yo tuve Facebook y lo desactivé ya hace unos cuantos años. Probablemente hace unos cuatro o cinco años. ¿Cuándo dejaste de usarlo para lo que yo decía? No, no necesariamente, pero no, no, me aburrió, no me gustaba, no me sentía en todo cómodo. Y lo que está pasando ahora es que, bueno, la tía se estaba aparentemente utilizando para desestabilizar la democracia. Básicamente Facebook es básicamente, ya no es tanto para ponerla, sino, bueno, nos la ponen a todos, digamos. Ayer creo que salió a hablar Mark Zuckerberg. Pero tú querías declararla. Bueno, no, se ofreció para declarar, porque en realidad... Dijo algo así como, ojalá que me llamen a declarar. Dijo, sí, igual de todas maneras no está tan envalentonado, porque, a ver, perdieron, perdió el 12% de su valor en bolsa, Facebook, algo así como 50 mil millones de dólares. Debe estar comiendo arroz. Sí, sí, sí. No, no, llegar a fin de mes llega. Sobre todo por donde viene su señora. Pero... ¡Qué bien, Jiménez! Muy ocurrente. Sí, esa mil. Muy ocurrente, pero es realmente preocupante. Todo esto saltó... Vieron que desde que ganó Trump se empezó a hablar de que Rusia se había digitado las elecciones en Estados Unidos. Y se empezaron a señalar las redes sociales como un elemento que de alguna manera venía distorsionando las elecciones. En general, con la mirada de que te crea como una burbuja en la cual vos vivís, y te quedás adentro de esa burbuja, con determinadas noticias, bombardeado con determinados contactos, en determinados vínculos, y entras a ver una realidad que muchas veces puede estar bastante distorsionada. De hecho, ahora está pasando en México, y están tremendamente preocupados porque la campaña en México, dicen que más o menos el 20% de lo que pasa en redes sociales son votes. O sea, son personalidad... Cuentas falsas. Cuentas falsas que hacen que, por ejemplo, te empiezan a comentar, ¡ah, qué bien lo que dijo fulano! ¡Qué bien fulano! ¡Qué bien fulano! ¡Felma! ¡Renden topic! Oye, si pasa, se ve que fulano anda bien, mirá, no sé cuánto, llegó hasta ahí. Y en realidad, está todo es unflado. No funciona. No es real. Ya ni hablar, después de los trolls pagos, esa gente que se dedica en las redes sociales a arruinarle la vida a otros, y además de los lugares ya de sitios falsos, de noticias falsas, ya directamente... Pero no la simpática, como puede ser, yo qué sé, en la diaria, en su momento al faro del fin del mundo, ¿no? O sea, noticias que pretenden ser ciertas y que en realidad no lo son. Entonces, bueno, toda esta trama rusa llevó a empezar a escarbar y se termina descubriendo que hay una empresa que vende datos, vendió datos, que se recabaron a través de Facebook. O sea, aplicaciones, vos entrabas a una aplicación, concretamente acá tiene el nombre de una universidad, Cambridge Analytics, que no tiene nada que ver con Cambridge. Planteaban como un este... ¿Viste? Cuando vos entrás a un lugar y te dicen, bueno, ¿por dónde querés entrar? ¿Por Gmail? ¿Te logueás con tu mail? ¿Te logueás por Facebook? ¿Te logueás con no sé cuánto? ¿No? ¿Viste? Entonces vos decís, bueno, me logueo con Facebook. Entonces entras con Facebook. Cuando vos haces eso, muchas veces estás aceptando que esa aplicación a la cual vos te logueás acceda a tus perfiles, pero no solo a tu perfil, sino al de tus contactos. Por eso es que esta trama crece exponencialmente, porque en realidad son 270.000 personas, parece inicialmente, las cuales participan de este cuestionario que era cómo llevo adelante mi vida digital o algo así. Y después, eso, exponencialmente llega a 500 millones de personas. Claro. O a 50 millones. 50 millones. 50 millones. 50 millones. Está involucrado hoy, decía, hoy escuchaba en la mañana que un profesor de Cambridge, de verdad, que fue el que hizo la encuesta inicial. Y que parece que es un chivo expiatorio que quedó en el medio. Bueno, eso está diciendo, hoy yo leí la nota, pero no, no, no sé si él es docente. Va, no tengo claro. No tiene nada que ver con la universidad. No, no se escuché en la mañana. No, la empresa no, no tiene nada que ver con la universidad. Él dice que él estaba haciendo un trabajo común y corriente, porque Facebook lo que hace es habilitar, ahora la primera medida que tomaron, es ser más rigurosos en los programadores que tienen permiso para ese, esa... El acceder, digamos. Claro. O sea, es muy... ¿Es que todos los datos de Facebook se cruzan con todo? No, no es que todos los datos de Facebook. Facebook habilita a ciertos programadores. Hoy lo hablé con mi mujer. La senté, le dije, a ver, explícame esto. Este es que es ingeniera, digo, para lo que... Van a decir vos, me chupo un huevo lo que digo a tu mujer. No, ellos se ingenieran computación. Entonces, esto, más o menos. Vos tenés, vos creás una determinada aplicación y la querés vincular a Facebook. Entonces vos tenés que Facebook te tiene que dar acceso a ciertas cosas para que vos lo puedas vincular. Facebook lo que tiene, tiene un ejército de programadores que están asociados. Entonces trabajan en determinados contenidos que se pueden vincular a Facebook. Y ahí vos accedés. Cuando uno acepta los términos, una cosa buena, accedieron a esa información. Este hombre que hizo este cuestionario, él dice que hizo todo en regla, que él no, no, no. No tenía ni idea de lo que estaba tejiéndose atrás. Y es que esta empresa, Cambridge Analytics, lo que hizo fue utilizar toda esa información creando perfiles de usuarios y se los vendió tanto a la campaña de Trump como a la campaña del Brexit. Hay un personaje acá que es vital en todo esto, que es el que puso cerca de 15 millones para fundar esta empresa. Es un republicano de larga data vinculado al jefe de campaña de Trump hasta el 2017. Un tal Venom, o Venom o Venom, ahora yo Venom me sale el de Batman. Venom es un gran nombre para ese tipo de personaje. Que Trump se abrió hace muy poco de él, pero esta persona está, hay un vínculo directo con Trump y con la campaña de Trump a través de este hombre que fue el que puso el dinero para hacer este proyecto. Por lo tanto, lo que hacen es crear a partir de tus gustos cosas, ellos agarran y te empiezan a bombardear con determinadas noticias. Nosotros alguna vez mencionamos en Netflix que está el programa de David Letterman. David Letterman era un presentador histórico de un late show americano. De los más populares. Sí, de los más populares. Después de como de 25, 30 años, lo fueron de NBC. Creo que era NBC que trabajaba él. Y ahora está en Netflix y su primera nota es con Obama. Y Obama en un momento hace este análisis de estas burbujas en las cuales, porque en las cuales se queda viviendo la gente. Lo que se puede utilizar a través de estas consultoras es, bueno, sabemos que Jimena tiene un particular gusto por el blanco y negro. Entonces le entramos a decir, vos, viste, Jimena, que si gana el Partido Nacional, ya dijeron que van a prohibir el blanco y negro. Entonces Jimena dice, pá, no. Y le entra a decir a sus contactos y muchas de las personas, generalmente, las redes sociales, viven en un micromundo donde te vinculás con gente que tiene los mismos gustos que vos, piensa a veces medio parecido. Cuasi guetos como vivimos todos, ¿no? Cada vez más te vas enguetizando. Entonces te parece que tu realidad es el 100%, ¿no? Entonces Jimena agarra y dice, oh, pá, mirá, mirá lo que me enteré, mirá la noticia que me llegó, mirá algo. Y como el chequeo de la información ha quedado ya a esta altura en una cosa... O la fuente. La fuente, absolutamente sin importancia. Esto es llevado por los propios medios de comunicación, los medios serios de comunicación que se encargan de informar que con la misma te dicen que fue un atentado en, no sé, acá en el puertito, 10 minutos después, no, al final fue una fuga de combustible y ya está. El daño ya está hecho. Y muchas veces la fuente, son las mismas redes sociales. Claro, o sea, porque la velocidad hace que vos vas, vos ves, yo que sé, en los atentados a ver, vos ves que a veces pasa eso porque pasa de 100 muertos a 88, a 42, a un turco, a un fundamentalista blanco, y después muchas veces, claro, nosotros que estamos en medio de comunicación con ciertas noticias, vos les haces el seguimiento, pero hay mucha gente que no hace ese seguimiento. No, se queda con un titular. Se queda con un titular o con un comentario, el comentario, el comentario. Entonces, lo que dicen es que influyó tanto con Trump como con... Con Obama también. Con el Brexit. Con el Brexit. Pero en la campaña de Obama... No, la campaña de Obama es lo que dicen que... Obama fue el que utilizó las redes sociales a favor del gobierno. Fue de los primeros. Claro, porque generó un movimiento entre toda la gente joven. Claro, que eran los que usaban en ese momento de las redes sociales. En el 2008, esto era una cuestión... Yo tenía una asesora para eso, que era una mujer joven que se basó justamente en captar ese público. Exactamente. Y que te digo que si hoy vemos encuestas de nuestro país, algo va a haber que hacer para los nuevos votantes. Entonces, hay no solo encuestas de cómo viene... Bueno, los candidatos a nivel de simpatía están todos... Sí, es negativo. Son todos negativos. Menos dos, menos cinco son los que le va mejor y después es... Es un desastre. Y después, hablando de los autoconvocados y el movimiento Un Solo Uruguay, viendo eso, de los nuevos votantes, el 78% no sabe de lo que hablan. O sea, no escuchan ni miran las noticias y no les interesa tampoco demasiado lo que está pasando. Porque decís, bueno, pero Tabaribás que se peleó con un colono en la puerta o el país se paraba en esa fecha por... No saben lo que es autoconvocados, Un Solo Uruguay, nada. O sea, hay que llegarles, evidentemente, por otros lugares. Bueno, hay una crisis en la democracia importante que se ve muchas veces en esas encuestas donde reflejan la confianza de la gente que es alarmante cada vez que salen esas encuestas. O sea, vos ves que tenés primero... Ahora no me acuerdo cuál es el que está primero. Creo que la última era en los bancos, ¿no? Ah, no, pará. Estamos hablando de otra. ¿De cuál le estás hablando vos? De la confianza. Último están los partidos políticos. Segundo, los sindicatos, empezando de abajo. Tercero... No me acuerdo quién está primero. Ahora no me acuerdo quién era el primero, pero las Fuerzas Armadas, la Policía están por... O sea, las Fuerzas Armadas y la Policía están por encima. Estar por encima de los partidos políticos, de los gremios. Y bueno, yo creo... No sé por qué me suena que eran los bancos, quizás, de los que estaban como con imagen o confianza del público, pero lo que habla de que tenés un... Sí, o sea, el titular de Uruguay confía más en los bancos que en los partidos políticos. O sea, ahí hay un deterioro importante. Y bueno, y este tipo de estrategias que se utilizan, que aparentemente se están utilizando en las campañas políticas, es francamente alarmante. Porque si... ¿De dónde se está informando la gente? Y si... Imaginate, si hicieron esto en Estados Unidos... No sería un problema. El tema es que las cosas que... Claro. No están bien claros. Y la información... ¿Cómo te llega esa información? Y de parte de quién te llega esa información. Y... Yo quería hacer... Antes de seguir... Quería hacer un par de links para quienes quieran profundizar un poquito más en el tema. Porque el año pasado hicieron una nota súper interesante con Martin Gilbert, que tuvimos la suerte de traerlo acá al programa. Sí. Y que hablaba justamente de esto, del uso de los datos en Facebook y en redes sociales y demás. Cómo funcionan esos algoritmos. Eso está subido a la página, por supuesto. Y también otra nota del Cuervo, que es un hacker uruguayo que también vino acá a Justicia Infinita. Y que básicamente lo que nos explicaba es cómo, a partir de la comodidad que recibimos por aceptar determinados servicios, como puede ser el Google Maps o puede ser cualquier servicio que nos facilite la vida en algún aspecto, también aceptamos dar nuestros datos y, bueno, pasar a formar parte de esto, ¿no? De una gran base de datos para la que se usan otras cosas. Ahí entiende los chinos porque no tienen absolutamente nada. Sí. Tienen su propio Google, tienen su propio WhatsApp, tienen su propio Facebook, tienen su propio GPS, creo. O sea, porque la cantidad de información que se accede a través de tus movimientos, de tus gustos... Bueno, en el libro de este hombre, de Harari, ahora no recuerdo cuál de los dos, si en Homo Deus o en el anterior, yo creo que es en el Homo Deus, decía que más o menos tomando tu perfil de Facebook y tus te gusta, tus no te gusta... Bueno, tú te gusta porque no hay no te gusta en Facebook, pero tú te gusta, tú esto y lo otro... Con muy poquito, Facebook puede tomar... O sea, la inteligencia artificial puede tomar mejores decisiones que vos. Sabe mejor que vos qué te gusta y qué no. O sea, eso que nosotros vemos a diario en montones de aplicaciones, las sugerencias, cuando está, yo qué sé, Amazon, las compras o las aplicaciones en las cuales vos ves videos o ves películas o series. Sí, después te llegan todo el tiempo. Claro, entras... A mí lo que me impresiona es que te llega por otros lados, porque vos lo miraste una cosa y por otra red o mail o lo que sea te empiezan a llegar sugerencias de cosas que vos viste o pasaste o estuviste en algo similar. Bueno, Google por lo pronto sabe absolutamente todo. Vos querés ir de vacaciones a Río de Janeiro, pones algo, Río de Janeiro, e inmediatamente esa información la tiene Booking. Y Booking te empieza a mandar a vos. No es magia. Es que evidentemente ahí está. La venta de información es parte del negocio. O sea, no es solamente la publicidad. La venta de información. Hoy había un artículo que decía que esta preocupación de Facebook es poco más como decir, bueno, los vamos a espiar, pero los vamos a espiar menos. Como que la CIA salga a decir, bueno, sí, estuvimos espiándolo. Es parte de la cuestión de cómo ha ido cuadrando el negocio. Pasa que ya nada es tuyo, ¿no? Digo, ya no queda nada porque saben todo. Bueno, la cuestión es que ahora hay una preocupación y sobre todo, imagínate, si se hicieron un picnic en el Reino Unido y en Estados Unidos, lo que pueden hacer es en el resto del mundo. O sea, es cierto, es la primera vez que se ve claramente, pero arrancaron arriba. Ahora hay una gran preocupación en México. México tiene elecciones a mediados de este año y hay una gran preocupación porque, aparentemente, si bien no tiene oficina Cambridge Analytics en México, los tipos han ofrecido sus servicios a candidatos mexicanos. Y en México está absolutamente empantanada y ensuciada la campaña electoral. Dicen que van a tomar medidas, pero que esperan que no lleguen a influir en las elecciones en Brasil, en las elecciones en la India y en las elecciones en México. De todas maneras, no es tan seguro llegar a poder frenar la influencia en las redes sociales en la campaña que tiene Estados Unidos sobre este fin de año de las campañas de renovaciones del Congreso. Claro. Con lo cual, bueno, es una situación muy delicada. Eso también debería ser como una preocupación a nivel mundial de parte de los gobiernos, ¿no? Porque me parece que desde que surgió Internet hace unos cuantos años ya, y cuando se masivizó y se popularizó, lo han corrido de atrás, muy de atrás, de hecho. Pasó con el tema de descarga de música, de películas y demás, que hay industrias incluso que se han visto muy dañadas por eso. Destruidas. Y este debate sobre también el compartir cultura y demás. Pero con esto también es muy importante que se recupere el debate y la discusión política y que se empiece a perder esto de, bueno, de tirarte información parcializada como para que vos mantengas, es muy peligroso. Yo siento que con algunas cosas pasa como siempre, que es, no es que no se sabe, es que los estados centrales o ciertos sectores se benefician directamente con esto. No es que no saben que se robaba información. O sea, Facebook no recaba, Google hay un montón que no recaban toda esta información sin trabajar codo a codo con el gobierno norteamericano. Lo ves dos por tres con las cooperaciones, cuando piden, bueno, están atrás. Uno puede pensar, bueno, el escándalo que es con Apple, ¿se acuerdan? Cuando querían desbloquear aquel iPhone, que Apple se negaba a desbloquear el iPhone de un terrorista. Y al final lo terminó desbloqueando el FBI o no me acuerdo qué agencia, digamos, norteamericana de seguridad y que después Apple le dijo, pero ¿cómo lo desbloqueaste? No, ni en pedo te voy a decir, jodete ahora, no te vamos a decir nada. Pero uno puede pensar, bueno, el teléfono es un terrorista, ¿cómo no lo vas a desbloquear? El problema es que vos, por uno, es como la justicia funciona de esa manera, no, es por eso que las deudas quedan condonadas después de 10 años. No es para beneficiar al que no paga, es para beneficiar al que pagó. Exacto. Para el tipo que es derecho, decir, no, mirá, no guardes más las boletas, quédate tranquilo, nadie te va a venir a reclamar algo de hace 30 años. Bueno, si se salvan algunos, si se salvan. En esto sucede lo mismo. La información de Facebook, Google, no fueron, no son los que se oponen al establishment. Entonces, creo que llega un momento que le juegan contra, y ahí saltan. Es como con los paraísos fiscales. Mientras los paraísos fiscales les servían, ¿qué me vas a decir? Que no sabían que estaba Panamá, las Islas Estas, las de más allá, las crearon ellos mismos, les servían, oficiaban al sistema. Ahora, cuando de golpe se entran a dar cuenta que los entra a comer a ellos y los joden, saltan. Ay, qué horrible esto que está pasando, acá hay que cambiar, hagamos un parate, porque a mí me parece que siempre funciona así. Ahora, cuando son las elecciones de ellos, y ellos se asustan, dicen, no, acá tenemos que cambiar. Pero si fuera las elecciones de otro lado y ellos lo pueden hacer para poner un títer en lugar de... Claro, como que la preocupación deja de ser una cosa... Claro, si esto ayuda a cambiar al gobierno de China que a mí no me gusta, ay, no, muzarella, que lo hagan. Claro. Pero, pero bueno, es un momento bastante... Entonces cierra Facebook, me querías decir eso. Bueno, no sé si cierra. No, para mí sería una solución. ¿Sabes de hace un tiempo...? ¿Me llamás a Marc, que tengo que hablar con él? Marc Zuckerberg. que... No, que Sim Carrey había comenzado una campaña, había cerrado su Facebook, había comenzado una campaña invitando a la gente a que se borrara. Bueno, ayer creo... Y ahora creo que volvió, salió a hablar de nuevo. Sí, yo ayer estaba... Ayer me junté con Salva de tarde un rato y él me decía que quiero citar la fuente, una, para que sepan que no estoy peleando con Salvador, dos... Está vivo. Por las dudas sí es un disparate que lo dijo él. Aparentemente uno de los fundadores de WhatsApp. Sí. Salió diciendo, bueno, me parece que es el momento de cerrar Facebook. Cada uno cierra su Facebook. Alguien que le vendió su empresa a Facebook, ¿no? Porque WhatsApp es de Facebook. O sea, la situación es grave. Hoy hablaban cuando leías algunos artículos que están apostados ahí en la puerta de Facebook los periodistas como esperando una debaca inminente. El Congreso ya dijo que le iba a citar. En el Reino Unido hay muchísimo enojo con esto que está pasando. La plata ya hizo, digo. Sí, sí, sí. Dinero hizo. Es difícil. Era una empresa que estaba... Era alarmante la situación en la que estaba la empresa. porque lógicamente si vos tenés la perspectiva era que no sé en qué año hubiera... Había más muertos que vivos en Facebook. Porque la realidad es que va hacia ese... En esa dirección. Es una red social que ha quedado bastante marginada. Si bien es como la red social porque bueno, es como el principio de la criatura también es cierto que ha ido perdiendo... La primera masiva realmente, ¿no? Ha ido perdiendo pisada frente a Instagram, frente a Twitter en ciertas cosas, frente a otras, ¿no? Snapchat en tu momento, aunque Snapchat ahora se está clavando de pico también, por otras razones. Pero la situación es bastante preocupante y ahí, bueno, los amigos de Facebook, yo no digo que se esté quebrando, pero han perdido muchísimo dinero y además van a perder preferencias de publicidad también. Claro, pero en cuanto a lo que decía Fede, ¿no? Porque vos podés decidir, ¿no? Tenerlo, tenerlo y estar casi como que de oyente, o sea, para seguir determinadas cosas o algo familiar o noticias o algo y no estar posteando cosas y no usarlo para tener esas fotos que es lo que dice Fede que mucha gente tiene y hay otros que lo cierran. Pero siempre es tu decisión. ¿Qué pasa si ellos deciden que no funciona más y lo cierran? ¿Ahí a vos te quedan las cosas? No, yo creo que muere porque si ellos todo eso está almacenado en servidores que deben costar millones y millones de dólares. pero yo pensando en otras cosas más viejas, por ejemplo, el fotologo. Sigue existiendo, vos sigues entrando y está. No sé que es un fotologo. Era otra red social viejísima. Sato fue Flogger. No, no, no. Se juntaba en el shopping y todo. Lo usaba para la radio. Yo no me acordaba la palabra fotologo. Y otras, ¿no? Creo que sigue existiendo eso. El fotologo seguro porque de arriba de un rayo hace unos días lo probaron. Me imagino gente temblando en este momento, ¿viste? Casi que ellos se hablen de otra cosa. Sí, yo no. Yo supongo que quizás hay un mantenimiento mínimo que pueden hacer desinformación. No sé dónde se guardará. No lo tengo muy claro. Las pautas, lo que decías desde el tema de publicidad, ¿sigue teniendo mucho Facebook? Bueno, yo no tengo Facebook ahora, pero me parece que tiene... No, fui a buscar el mensaje de aquella vez de Jim Carrey cuando él se bajó de sus acciones de Facebook y dijo me desharé de mis inversiones en Facebook y eliminaré mi cuenta porque Facebook se benefició de las intervenciones rusas durante nuestras elecciones y hasta ahora no han hecho lo suficiente para detenerlo. Invito a todos los inversores a los que les importe nuestro futuro a hacer lo mismo. Elimina a Facebook que escribió el actor en ese momento y ahora salió con una imagen que él hizo que decía en quién confías tu vida y un dibujo de Mark Zuckerberg que dice confía en mí idiota y no me gusta. Claro, bueno, ahí es bastante... La trama rusa acá hay un elemento interesante porque hasta ahora donde se ve... Sí, quizás estaban los rusos metidos pero hay actores fundamentales dentro de Estados Unidos que estaban atrás. No solamente esta empresa Cambridge Analytics sino también directamente las campañas de los candidatos porque esta gente no trabaja gratis. Por más que alguien puede aventurar un espíritu intervencionista por parte de Rusia para encontrar un candidato que lo favorezca también hay poco no sé parecería poco probable que esto sea una patriada de los rusos porque sí para favorecer a Trump y que nadie del lado de Trump o en su momento también a favor del Brexit estén detrás de esto. Parece poco probable porque es una empresa que fue fundada por determinada gente no fue fundada por Putin. La fundó un republicano una persona vinculada a la campaña de Trump también o sea no es que... Bueno y también está vinculado a lo que decías hace un rato que eso tiene mucho que ver con que a cada cual le salta la alarma cuando lo perjudica pero cuando no lo perjudica probablemente le pueda servir como una herramienta a favor. La cuestión es que bueno ahora ahí hay una una preocupación y a mí me parece que estas cosas nos tenemos que preocupar porque estas empresas cuando se les se les apaga la joda en el mundo regulado van para abajo y empiezan a buscar claro nuestro país es más difícil quizás manejarlo porque es un país muy pequeño igual la posverdad llega al mundo entero por supuesto pero acá hay otro control digamos de lo que puede suceder o creo pensar que hay otro control de lo que puede suceder hay cuando vos tu ecosistema es más pequeño es más controlable vos te das cuenta de alguna manera y al tener una población mayor es más desconfiada también sucede en ese tipo de cosas y Estados Unidos es un país gigantesco con áreas rurales enormes con realidades muy diferentes son como 5 países en uno 5 cuando ves los guetos que van armando es eso yo el otro día el otro día hace tiempo en Minnesota no sé por qué informe de Kevin la la ¿cómo es esto? la la población no sé cómo decirlo ahora se me fue la palabra hay como una colonia esa era la palabra Somalí en Minnesota o sea no sé cuántos serán pero me imagino que para hablar de colonia son Malí y más de 100 son porque creo que me parece vinculado el informe al sarampión o no sé qué Minnesota para los que no están familiarizados Minnesota donde está el Montevideo esa es la ciudad Montevideo o sea ya de pica hay un Montevideo en Minnesota y es un lugar en el centro norte la frontera con Canadá los grandes lagos un frío de cagarse todo el año donde pescan estaban haciendo un huequito en el hielo ahí llegaron los somalíes o sea hay colonias gigantescas de no sé un estado que es prácticamente de mormones tienen realidades muy diferentes y eso lo ves muchas veces cuando si seguís la campaña en Estados Unidos los tipos tienen muy claro que este este cada estado hay que manejarlo diferente cada estado cada lugar o sea no es lo mismo que vos tenés que decir si vas a Florida al sur que son todos este no todos pero tenés una población latina de cubanos gigantesca que lo que tenés que decir en el norte donde son mayoritariamente judíos jubilados que que viven ahí entonces no se acuerda de la película de Will Ferrell de locos por los votos que iba como por determinados sectores y iba cambiando iba cambiando el claro el discurso pero lógicamente o sea vos vas a tenés estados donde yo que sé la influencia de determinadas industrias es clave ni chigan la industria automotriz entonces vos vas a Detroit y ahí a los tipos sabés que le compras los votos es lo que hizo Trump hablando de la industria automotriz o sea vos tocas el tema de la industria automotriz y los tipos porque la vida le va en eso o sea si la industria automotriz no funciona bueno ya llegó Detroit en un momento en una ciudad fantasma pero bueno quizás esa realidad no es tan replicable en nuestro país pero con fenómenos como lo que pasó con los autoconvocados vemos que muchas veces uno vive en una burbuja nosotros estamos acá en Montevideo con nuestros problemas nuestras historias y hay un montón de gente en el país que está respirando otra situación otras cosas nosotros la lluvia para nosotros es una cosa la gente del interior es otra que haya agua no haya agua le va la vida en eso o sea le cambia sustancialmente si le cambia al tipo que tiene 10.000 hectáreas y planta soja y es multimillonario pero son los menos en este país los que hacen eso a la cantidad de gente que emplea ese empresario si no solo ese sino que después hay un montón de pequeños productores que no viven viven de un puñado de vaca un puñado de cosas tienen un tambo yo que se hay situaciones muy diferentes digamos pero bueno para mi la solución es que cierre era mucho más lindo era mucho más lindo cuando era para garchar mira lo que la tía la tía dijo en el 2009 era la verdad que era mucho más sano y más saludable que fue para lo que lo abrió Zuckerberg la quería poner para eso y la verdad que en un tipo que no ganaba no tenía buen diálogo de las minas se le aburrirían imagínate el tipo de hablar tan complejo en esa época de la universidad lo hizo para eso funcionó un tiempo le quisieron dar otro poder y miren como terminaron yo se los dije se los dije hace casi 10 años poniendo y sacando presidentes ¿sabes cuál es el siguiente suceso? ¿lo van a llamar a declarar? lo van a llamar a declarar ayer creo que tuvo una nota habló en CNN donde se mostró muy humano bastante bajó el copete bastante porque él se presenta como una víctima de lo que sucedió también porque dicen que ellos no, no fue como una falla en seguridad la mujer le debe haber dicho la mujer porque la mujer no lo sé mira todo lo lleva la mujer ¿la conocés? ¿es coreana ella? ¿es coreana? dos hijas ¿es china, japonesa? ¿qué es? sí, por ahí por ahí eso no es una respuesta y y nada dos hijas ellos vinieron a Punta de Greste hace unos años para mí Jimena ahí tuvo algún acercamiento algo pasó lo que dijo lo que dijo Zucker entre las cosas que dijo que lo destacaron hoy yo leí leí varios artículos al respecto como muy humano la cuestión de que él quiere que sus hijas estén orgullosos de lo que él hace como diciendo vos este negocio yo no lo que quiero no pero el dicho al hecho pero en fin ahora lo que va a pasar es que posiblemente lo citen dice que él lo que dijo es que bueno si citan a alguien de Facebook va a ir la persona que más sepa si le toca ir a él va a ir encantado a declarar y bueno y seguirán los coletazos de las investigaciones y saber qué también pasó Zuckerberg sin querer sacarle responsabilidades o no responsabilidades también es la cara visible de una empresa super visible de una empresa que probablemente tenga en este momento bastantes personas que saben más de Facebook que lo que es probable es probable parece ser como también algo que un éxito y una herramienta que se volvió un gran hermano de golpe manejada por alguien que yo qué sé no no quiero quitarle mérito a Zuckerberg pero llega un momento que vos decís capaz que esto tendría que estar regulado de una manera mucho más férrea ya no es pero pasó todo muy de golpe fíjate que estamos hablando que esto 2008 2009 o sea en 10 años se convirtió en una herramienta de espionaje y de sacar y poner presidentes o sea lo que antes vos tenías que meter un helicóptero pagarle a gente espía operaciones negras ahora lo haces de la computadora o sea yo creo que es americana es americana americana hija de refugiados de Vietnam ah Vietnam estoy en su Facebook no sé qué tengo que hacer nada pedile amistad pedile amistad pedile amistad ahí dale un toque dale un toque yo creo que el tipo va a cerrar Facebook y dentro de unos años va a poner los premios Zuckerberg ¿no? como hizo Nobel con la dinamita probablemente vaya por ese lado para compensar la cagada para compensar la cagada me llamás al ruso le quiero escribir en inglés que para mí el marido tiene que cerrar esa red social bueno yo creo que no sé si va un consejo de acá desde Uruguay le tirás una buena onda claro en una buena yo hace 10 años dije esto no pero es importante quizás para para tomar conciencia nosotros el año que viene todos tenemos clarísimo que va a ser un año muy crudo va a ser un año muy complicado hay que irse y volver el otro va a ser una campaña que se va a enchastrar mucho y estaría bueno hay mucha gente que vivimos de estas cosas no nos saques a toda la gente del país nosotros a ver no está bien utilizar las redes sociales para lavarle la cabeza a la gente con lo que tiene que votar para eso están los medios tradicionales como la radio donde cada candidato se puede promocionar como un jabón en polvo una pasta de dientes o otro de los productos que nosotros comercializamos o sea elijan la radio elijan la televisión aléjense de esos medios que son espantosos bien pará y hablando de promocionar a través de medios a través de redes sociales cada vez son también las marcas cuando te proponen ser influencer y esas cosas te preguntan ahora por instagram lo segundo si tenés twitter y facebook ni lo nombran no facebook está quedando no está de moda no es sexy ya no es sexy facebook no 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 era sexy y yo creo que tuvo un momento que tener facebook era esa cosa sexy de estar en la onda que es tan importante entre los jóvenes igual cuando salió facebook no éramos tan jóvenes vos allá no 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 digo por nosotros digo porque tenía no yo no me siento ahí pasamos nosotros no le mirá te saluda mirá 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 hola que lindo verte en el omnius así respetabilidad que me estaría diciendo cuico no porque si te está palabrando cuico yo no sé que me está palabrando pero bueno nos tenemos que pero creo que hay ahora me parece que la red social del momento es instagram no 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 hay y la que está en auge probablemente la que está más la que está creciendo capaz la más fortalecida es twitter twitter está ahí este como una no pasa que son distintas son para cosas distintas por eso son bien distintas y el otro que nombraste es snapchat no no sé bueno snapchat era la cerró así la cerró como a Facebook la está cerrando la los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido en el caso de snapchat la cerró esta influencer de instagram esta como es la hija de no no la hermana de las kardashian la que no tiene apellido kardashian pero ahora hubo otro bajón más que creo que fue de rihanna cada vez que una famosa se va posta habla mal de snapchat dice que le aburrió en este caso fue primero Kylie Jenner Kylie Jenner dijo es solo a mi que snapchat me aparece desde hace un tiempo aburrido y ahí se fue gente y obvio no no lo que primero pasó es que perdieron 1200 millones en la bolsa rápidamente porque creo que es la influencer más importante del planeta esta chica que a que se dedica es empresaria es empresaria y tiene una empresa de cosmética maquillaje bien pero digo lo que subía que no sé que es la red esa aporta algo o es una millones de gente que te un lampazo en la cabeza y se van porque es esta que no sabemos quién es en resumen tenés noticias y además tenés la posibilidad de hacer historias como en instagram con filtros que son distintos yo lo uso porque a nivel niño es muy divertido que el niño se vea con cara de perro con orejas ah pero es como una aplicación de celular eso que te cambia si claro querés que te haga un snapchat ahora no no gracias pero no hay una aplicación bueno en instagram aparece la gente ahí con trompita de perro y esas cosas claro pero hay una aplicación de celular ahí me di cuenta que estoy madurando yo no tengo ganas que mi hija me vea con trompita de perro con trompita de chancho me vea Josefina yo no ya tengo 41 años ojita orejita no pero podés hacer algo con ella que te quede en tu celular en una aplicación y guardarlo en tu celular no tenés que hacer público todo eso es lo que voy pero bueno son redes sociales la gracia de las redes sociales es que la gente te vea no es mandarle después a la abuela a un tío está bien yo paqué eso también pero lo mandás por whatsapp yo qué sé no sé no lo enviás por snapchat por suerte mirá no me no me interioricé en snapchat porque ya ves se está fundiendo bueno capaz que ahora que se está fundiendo todo yo me hago todas esas cuentas ahora que quiero probar a ver si te bueno mientras Jimena le va poniendo trompita de chancho a Nole no le voy a elegir uno lindo uno lindo nosotros vamos a irnos con una hermosa canción musical Sato The Incuse que se llama Trash Fall o perder la la confianza bueno qué lindo esto bueno muy significativo está intelectual hoy viste Sato está intelectual y suena Pearl Jam que mucha gente se quedó enojada como Jimena Cedrés porque no pudo tocar en Argentina no lo pudo ver y no lo registró la gente está pidiendo que le devuelvan la plata a las redes sociales y además y qué desilusión no digo qué desilusión y no está ahí esperando ver tu banda favorita y no podás a Serbi uno que estaba en lo que sigue que quería que le devolvieran la plata y después puso un tweet y quiero que me devuelvan la plata también por esto y pone el show en vivo de Oriana Sabatini que yo no tenía ni idea que canta esta chica la hija de ¿pero te devolvieron la plata ¿por qué? ¿y por qué? ¿por qué no tocó? Percham pero tocar no está más gratis bueno parece que explotó ¿y qué esperaba que pasara? que la gente dijera ¡ay! ¿quién vuelve la más gratis? y sí y claro si me das a elegir Percham y la más gratis pero para ¿por qué no se suspendió toda la jornada del domingo? sí bueno ¿y no te pueden devolver la plata de la entrada del domingo? sí no te devuelven la entrada sí por eso te devuelven la entrada el que comprará solamente para el domingo te deben devolver no el que compró el bono para todos los días capaz que te tienen que hacer un estimado y te dicen bueno fuiste el sábado no creo porque disfrutaste dos días y eran tres si viajaste entiendo obviamente si te moviste de país o de provincia ahí bueno todo lo que gastaste fuiste pero la entrada te la tienen que devolver y la otra es que se queden con todo y cuando vuelvan para el llamo Argentina te guardes la entradita no hace tanto que vinieron así que vienen hasta el seguido ahora creo que es la cuarta vez que vienen me parece bien Jimena igual no te está escuchando porque no sé qué está haciendo me enseñó Snapchat estoy bueno ahora te voy a hacer una cuenta vas a tener y la gente tengo pila de problemas Jimena para hacer cosas con mi celular porque no sé M.I.D. la vamos a solucionar yo la única foto que tengo en Instagram me la subió ella antes quiero decir que se viene la semana santa criolla o de turismo eso depende de cada uno pero hay algo en lo que casi todos coincidimos por estos días comemos pescado y por eso vamos a recomendar el atún y las sardinas de coqueiro qué tul mirá te hice una guiñada matadora no te respondo porque no sé hacer guiñadas sí es cierto es verdad dije así que ya tienen el pique para las comidas familiares son sumamente ricos frescos y nutritivos y además podés hacer lo que se te ocurra tartas ensaladas sándwiches porque con coqueiro tenés un mar de comidas en tu mesa ahora sí qué estaban diciendo no aquí vamos a leer mensajes que llegaron a través de whatsapp 093 6052 sms 93 90 prefijo g ya tenés snapchat y ahora sí que hacerte el perfil y justicia radio en twitter que también leemos por ahí fui al holapalooza fui al viernes elegí no ir el sábado para estar descansado para el domingo y romper todo con persan no tengo solamente la entrada sino que tengo dinero cargado en la pulsera de la entrada que es eso muy moderno esto para mí para mí ni te digan no sé de qué me hablan qué será para consumir adentro y capaz que después pasas y como la STM la verdad me parece muy moderno dame una pastela cobrate capaz que como una STM después la pasas y ahí vas en los parques ¿por qué quieren controlar hasta lo que tomo? ¿cómo? bueno lo que pasa es que es muy cómodo por ejemplo si es como el sistema ¿y vas a un malinclusive? no, no, no los parques por ejemplo de Disney por ejemplo funcionan de otra manera vos tenés una pulsera que está directamente vinculada a tu tarjeta de crédito entonces vos lo único que tenés que hacer en todo Disney para lo que quiera es poner tu muñeca para entrar a un juego para comer para tomar para ir a un restaurante para comprarte una remera ¿la perdés? ¿y qué pasa? no, no no hay manera que la pierdas o sea está bien está bien primero la tenés bien justa o sea es una pulsera como las cintas que nos dan a nosotros que es imposible sacarla porque los ponéis no, no pero no es como un plástico duro tiene un chip todo por eso pero y bueno son plásticos duros también las que nos dan a nosotros las que se ponen no se pueden sacar claro hay de papel y hay otra de plástico duro que tiene como el botoncito tampoco yo te estoy hablando de unas que son como una pulsera como yo te dijera un celular pero de coso es como si fuera un reloj claro así como un reloj y te lo tenés que cerrar con botoncito o no tiene un cierre ahí pero se saca y se pone lo podés sacar y poner pero es muy seguro y se lo podés sacar y poner no porque hay algunos que te lo dejas días supongo en el parque de Disney lo tenés días a mí me pasó no me acuerdo en qué festival que eran varios días que te ponen esa de plástico y sobresalía un pedazo porque era enorme y no me la podía sacar son desde que la sacás la arrancás y ya está y no te la pones nunca más entonces cada vez que me iba a hacer algo peinar bañar o algo me dejaba cicatrices por todo ah porque te ibas cortando me iba cortando y no probaste con una tijera de cortar ese extremo que sobraba no porque quedaba peor traté de cortarle un pedacito y quedó más puntiagudo era más peligroso o sea que y bueno y gente muerta testimonio como decías hashtag testimonio no le alborde desangraran la ducha que decían pero qué se cree quién es la viuda de Carcoven ahí toda entre cortes no la pulsera no creo que los hijos de Zuckerberg estén muy enojados por cómo hizo la plata a mí sí me dejan 500 millones de dólares de herencia la verdad mucho no me preocuparía si mi viejo le vendió unos datitos a Trump o al mismo diablo o si son la misma persona bueno hay que verlo todo el mundo es igual te puede pasar lo que van a hacer Mila Kunis y Aston Kutcher que es las van a desheredar las van a desheredar no no dijeron que las van a desheredar las van a dejar no 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 les van a dejar herencia no les van a dejar herencia la van a donar no ellos dijeron que yo lo que leí es que es interesante planteo que si sus hijos tienen proyectos ellos van a actuar con ellos como cualquier inversor por ejemplo vos vení si quiero abrir una heladería a ver contame cómo es la heladería qué gusto vas a vender ¿sabés qué? ¿cuánto preciosás para esto? 100 lucas te doy 100 lucas pero como harían con un extraño con la diferencia que bueno le pueden venir todas las mañanas con un proyecto distinto pero Zuckerberg no había dicho que no le iba a dejar o no ese es este Bill Gates ¿no? hay uno de estos que yo le dije el titular de estos que no entendí porque les pasa algo y qué dice el testamento claro que si a ellos les sucede algo que no si la familia tiene algún derecho no donan el dinero a acciones benéficas y no se lo dejan a sus hijos está bien pero son complementarias eso es una cagada ¿no? porque se mueren antes de presentar un proyecto y sí pero las niñas son chicas niños no sé qué tienen bueno que vayan pensando pero está bien que quieras donar el dinero eso seguro son cosas raras de Mila Kunis con Demi Moore le iba mucho mejor ahí me cae mal desde ¿qué fue lo primero que hizo? no me acuerdo a mí no me parece mal el mundo está como está en gran parte por la fortuna seredad no la fortuna seredad claro bueno no seas malo no seas malo está todo bien pero no seas malo la desigualdad está bien vos la hiciste está perfecto ahora a ver estoy feliz de que lo donen no para mí tendrá que haber una cláusula de que vos puedas dejar a tu familia con un porcentaje de lo que vos hiciste para dejar tu vida tranquila y la de tus hijos y que el resto lo tengas que donar a diferentes lugares donde eso se pueda repartir a nivel mundial a mí por ejemplo también bueno yo no tengo nada bueno yo tampoco y bueno a Noli y a mí vos Jime vos sos hija porque vos heredaste la verdad un paladino tenés esa ubicación maravillosa no tiene la papelería no tampoco ah bueno uno de los problemas que preocupan con lo de Cambridge Analytics es que la información no se vence muy pocas personas cambian sus opiniones políticas o sea que la información que juntaron sobre millones de americanos para 2016 va a seguir siendo válida en 2020 2024 etcétera yo ahí recomiendo un cambio radical de todo ahora me gusta otra música me gusta otro partido tenía que arrancar con la chica del facebook para entrar en calor puede ser casualmente el otro día cerré mi facebook porque ya no me era útil para nada igualmente además de que es verdad la manipulación de información y su gestión ideológica todo esto se puede gracias a la poca importancia bueno dicen los gobiernos a la hora de generar ciudadanos educados intelectualmente lo mismo que a ellos les sirve para sus objetivos los usó otro dice agua y ajo como se dice por acá nos dicen lo que me dejan claro perdón lo que me dejan claro es la fragilidad de esas democracias lo fácil que es cerrar a la gente y a su vez cómo se hizo realidad el gran hermano en realidad lo que pasa es que ahora están las redes sociales también en su momento los medios tuvieron una importancia muy grande también en la opinión de la gente no es que es una cosa solo de ahora pobre Gonza ahora imagina reuniones con Salva está elaborando duelo dice todos sabemos que ya no está entre nosotros lindo Gonza que digas pasé la tarde con Salvador cuando le llevas flores a su tumba no 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 Mark Zuckerberg en CNN yo no sabía nada lo juro por Dalmi y Janina se llaman Dalmi y Janina las hijas está chequeado es que si tenés dos mujeres le tenés que poner Dalmi y Janina incluso si a la primera se llamaba de otro nombre le cambiás y después tenés le tenés que cambiar y está está bravo cuando por ejemplo ya ya tenés tiene 15 años ojo le podés poner Wanda y Zaira también no no las hijas son Dalmi y Janina porque además para jurar te viene bárbaro se lo jurás jurás por Dalmi y Janina y se entiende todo se llaman August Chan y Máxima Chan Máxima de Mark Máxima me quedaba mejor Dalmi y Janina Chan Dalmi y Janina Chan lo juro por Dalmi y Janina Chan y hago un Chan ahí de nervio también China tiene un sistema de calificación voluntario pero para 2020 va a ser obligatorio según tus juntas tus opiniones o voluntad laboral te dan más o likes no entendí mucho yo tampoco pero parece ser un capítulo de Black Mirror eso no yo leo lo que ponen no sé como que tu puntuación que pasa si algo hoy dijiste no te gusta no hay no te gusta si ahora hay unos emoticones que son de 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 enojo llanto claro pero no no te gusta no pero no no te gusta es para un mundo de gustos no de no gustos es re para arriba Dalmi y Janina Chan ah bueno igual el dueño de Facebook eso es fantástico exacto Instagram y Whatsapp es el mismo así que nunca pierde ah Instagram también es de Facebook si ah no sabía mirá vos lo único que no tiene es Twitter y Snapchat creo de lo que se usa más ahora ah mirá vos tiene Instagram Gonzá ya te abrió una nueva cuenta dice que sirve para recibir los pagos por tu reventa de entrada la fafafa perdón es tu celular o el de la radio que cosa horrible hace casi un año dejé de usar Facebook pero no lo cerré para no perder las fotos que tengo solo ay ayer cuando me enteré de lo que había sucedido entré para chequear las aplicaciones de las cuales había dado permiso para tener acceso a mi perfil y eran 157 claro tuve que eliminar uno por uno porque además hay otra cosa que es cuando vos vas a loguearte en algo te dice registrarte o loguearte por Facebook es mucho más fácil apretar la tecla loguearme por Facebook que generarme un usuario y cada vez que decís muchos juegos además claro entonces cada vez que le estás dando un montón de información a alguien si igual ya en Facebook le diste toda tu información todos tus amigos todos los lugares a donde vas todas tus fotos está bien pero acá se las estás dando a más gente todavía fotos que no le querías dar pero que alguien te pone y vos estás y también las tienes si si exactamente a mi Facebook me rinde para saber cuando tocan las bandas y poco más si no nunca me enteraba de cuando era el Monster of Claypool o el Tawapalooza o bueno etcétera en cuanto a información que uno sube hay normas básicas de seguridad que tenés que tener en cuenta si lo del público lo que vean mis amigos amigos de amigos quizás y bueno lo que pasa que después hay todo un entramado ahí que en realidad no precisan tanta cosa no precisan que vos escribas mucho para saber cosas de vos el perfil lo hacen con cosas muy básicas de hecho la mayoría de las veces vos no 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 pero como accede además a tus contactos ahí sabe más cosas creo que era Hilbert que contaba que con esos 200 likes aproximadamente que uno daba en diferentes lugares este ya el algoritmo de Facebook permitía conocerte incluso más de lo que te podés conocer y me fijé la que se llamaba como yo ya no está así que no te va a nadie que denunciar eso es bueno menos cosa pasada porque ya mi agenda está cargada como va a ir hasta denunciar todo ese tema lo desarmaron lo que sí tengo es uno pero que en realidad no soy yo o sea no está mi nombre que a mí me había pasado en un jardín de infantes que había algunos comunicados o fotos de actividades que se realizaban y los únicos que no estábamos era esta familia entonces la directora me dijo te estás perdiendo de mucha cosa podemos hacer algo que sea solo para esto para meterte solo en este grupo lo que vos pongas no lo va a dar nadie en realidad nunca puse nada y solo podés ver esto y ahí en realidad claro ves alguna cosa que te sugiere que lo puedo usar para noticias por ejemplo en mi caso y no seguir una cantidad de gente que además es raro que te sigan porque no tengo mi nombre no hay foto pero así todo que no lo uso que no posteo que no tengo mi nombre que no tengo datos no hay datos de nada de hecho quise poner una cantidad de cosas que me decían no ponga algo más tipo para pues te podés poner ponga algo más señora claro pipita no poner un nombre en apellido real una cuestión así le puso Fernanda Cabrera claro ahí voto Fernanda Cabrera de hecho Fernanda Cabrera si le preguntás si tiene Facebook dice Mariano El Marrone lo acaba de cerrar ahora estábamos cruzadas estábamos cruzadas no de hecho no tengo foto pero tenés que poner un mail entonces ahí a través del mail un día me empezaron a llegar cosas de tu contacto no sé cuánto está en Facebook o ponete una foto porque me engano y empiezas a poner cosas que vos decís pero como yo no quiero estar no quiero tener nada y sin embargo ya saben cosas yo creo que para lo que más sirve Facebook es para que te recuerde los cumpleaños para eso hay una agenda se metió hace muchísimos años junto con una lapicera pero no escriben y miren la agenda todos los días para ver quién cumple años para mí era un problema eso porque me saludaba gente que muchísima gente que ya no quería ser no no porque se entera un montón de gente de cosas entonces vos tenés que ir pero vos podés ocultar tu fecha y que nadie la sepa pero ahí tenés que ser un hacker tenés que ser el cuervo y yo no estoy para mí ocultar la fecha con ganas no ponés privado no ponés pero quedás medio como el culo no lo tenés que poner yo me siento mal ¿cómo que quedás medio bueno? y quedás mal porque la gente sabe que cumplís años claro piensa que te estás tapando la edad claro pero vos podés ampliar que la gente sepa la fecha sí que sea privada la fecha de nacimiento y bueno si ya ponés privada tu fecha de nacimiento ¿para qué carajo tenés Facebook? yo ya te digo que en ese que tengo que no es que no le conviene poner el año en el que nació poné 24 de diciembre van a estar todos en otra la cantidad de gente sola te sorprendería perdón en la temporada pasada de Homeland descubren una organización que creaba perfiles falsos de las redes para manipular la opinión pública de cara a las elecciones bueno nunca vi Homeland a mí me cerraron en Facebook sin motivo aparente supuestamente por publicar imágenes violentas y nunca lo había hecho de esa forma perdí todas las fotos ah bueno lo mejor es que 2x3 donde hacen todo esto pero donde pongan una teta te crucifican ¿no? obvio sí de hecho la de esta la imagen típica ¿quién fue que la la bloqueó y después pidieron disculpas? la imagen esa de la francesa hola sí el cuadro de la revolución claro no me acuerdo el nombre disculpen mi ignorancia pero bueno es una mujer que se le ve está pintado el busto de la mujer y que está como arriando ahí es muy erótico lo bloquearon y después pidieron disculpas yo lo denuncié muy bueno perdón pero la primer primera culpa no es nuestra la libertad está guiando el pueblo decís de la crua sí que ponemos datos ahí en forma pública y nos creemos que solo son para nuestros amigos nosotros regalamos nuestros datos no es un tema de culpas es un tema de que para aceptar determinados servicios también aceptamos determinadas condiciones son servicios gratuitos técnicamente pero cosa se debe pila no me la muestre ay por favor pero pará facebook pidió disculpas por censurar una imagen sí claro pará que tengo que ahorcar con calzoncillo que vas a la Gonzalo que vas al Museo del Louvre y lo ves pero bueno sí claro la parte triple x como en el videoclub está en un biliorato eso para que lo vean los adultos aparte va pasando hay una cortina negra y ahí entras una cortinita y hay bichas un biliorato esta pintura que claramente son de alto contenido hay artículo de sex shop por la duda claro por si ya pegás este Zuckerberg está controlado por los illuminati si no youtubenlo y verán que es uno de los manipulados por la élite bueno me voy a poner el sombrero de aluminio antes que el gobierno rastree la ubicación de donde mando este tweet don Gonzalo yo tengo su perfil falso de facebook no me estaría aceptando el nombre de mister Fafinia seguiré intentando sacate esa etiqueta porque Mark quiere que sus hijas vean que no sonaba raro ¿cómo le vamos a explicar a José tu etiqueta? por una rhinoscopía para andar real a demostrar esas cosas para ser una vedeta ahí peleándote alguien dice acá hicimos unas encuestas no sé de qué como para qué pero dice y la gente decía no usar internet pero sí usar facebook no asumía que facebook y otras redes sociales son parte de internet momento de reflexión un día negro hay gente que está mucho peor que yo con la tecnología sí la tía no le ya está muy contenta con eso nos podrían que se dejen de echarle mierda al facebook si no fuera por el facebook las otras redes sociales ni miras de proyectar se tendrían aguante facebook los quiero pero no le estábamos tirando no bueno no técnicamente todas las redes funcionan más o menos parecido saltó esto puntual con respecto sí bueno funciona parecido o no no sé habría que ver no lo tengo claro no pasó con otras cosas digamos por ahora viene pasando con esto gonz a las aplicaciones que se utilizaron para esta toma de datos creo que está más apuntada a las encuestas de facebook que a las aplicaciones con las que te logueas la última advertencia sobre qué juego no usar fue la semana pasada con él cómo te verías si fueras del sexo opuesto que a través de eso se te fue una gran cantidad de datos no lo conozco yo no tengo claro tengo claro que o relativamente que es a través de aplicaciones o o cuando vos te logueas rápidamente a través del facebook en otras en otras cosas ahí a partir de ahí es donde supuestamente se dio toda esta fuga de de información que además es esto lo involuntario y eso es lo más grave o sea hay 270.000 que se dejaron pero los afectados son 50 millones claro o sea y tiene que ver con la con la dinámica propia de la red o sea una vez que cae uno cae toda la red o sea toda la red de vínculo de esa persona venía atrás digamos y con un montón de cosas que está bien uno es cierto que acepta pero son a veces contratos draconianos como se le dice a los leoninos ¿no? leoninos es el término de los contratos cuando favorece demasiado a una de las partes o sea todos hay un documental y esto es un documental de verdad que habla de creo que es el nombre acepto los términos y las condiciones ajá se llama el documental donde demuestran que jorobando uno llegaron a poner entre los términos y las condiciones de la gente aceptada venderle le doy mi alma al diablo una cosa así y se quejó de no sé cuántos cientos que lo aceptaron o miles que lo aceptaron se quejó uno y en ese de aceptar los términos y las condiciones te va contando cómo fue cambiando Facebook por ejemplo al respecto y Google también que al principio el contrato ese de los términos y las condiciones era muy básico donde vos sí está y después empezaron se empezó a engrosar eso y donde vos por usar una red social le estás dando muchísimas cosas y los usos que les dieron después con todos esos algoritmos y a través de la inteligencia artificial han ido generando unos beneficios millonarios a través de los perfiles de los usuarios perdón siguieron con este cierro porque dicen a una de las hijas le tendría que haber puesto a Guru y a la otra Maru a Guru Cha a Guru Cha a Guru Cha que divino a Guru